El Globo viaja por parte de Chiqui Guerrero de la Edad Évolea. Escurridizo, potente, fundamentalista Chiqui Guerrero. Habilidoso que es Hamaka. Va por fuera, va por dentro con igual facilidad. Una alta dosis de talento y respeto por la pelota. El remate es seco, que saca sin anuncios, que logra continuidad en el esfuerzo. Fernando, Fernando León. Epílogo para una sola voz. Es talento con personalidad que esconde la pelota hasta el momento del gatillazo final Guerrero. Se lo ofrece a Fernando León. El central está allí. En el momento donde se mueren las palabras.